Buenas tardes, bueno pues es la 1.25 de la tarde, miércoles, hoy no hemos salido ni emocionadas, simplemente yo estaré dando la virulmina en el sofá, así que por eso no hemos grabado. Y ahora os voy a enseñar lo que vamos a hacer. Y bueno, ayer comimos pollo a la cerveza que está ahí, y estoy haciendo salchicha hoy. Mañana volveremos a comer pollo a la cerveza, pero como hay una olla muy grande, voy a sacarlo en este tapete para mañana para los dos. La salsa que quede, pues en vez de tirarla, puede o congelarla, que sería una de las opciones, o la voy a echar en las salchichas, que es mi segunda opción, ya que vamos a comer salchichas, pues la he hecho aquí, que la salsa está muy rica, que la salsa está muy rica, y no tiramos nada. Si no, pues la voy a tener un tapete y la congelo, así que vamos a hacer la separación. Y arrocito blanco. De esta forma he sacado toda la carne aquí, con un poquito de salsa para mañana, que la vamos a hacer con patata al horno. Y aquí la salsa que ha quedado, que se la voy a echar en las salchichas. ¿Qué te parece? Soy una ahorradora nata, ¿que sí? Sí. Claro. Y por aquí están las salchichas estas, que esta vez he comprado estas, porque siempre compro las otras. Y esta, al ser sin tripa, me gusta mucho más. Así que vamos a esperar a que se doren todas, y una vez que estén doradas, pues le echo la salsa. Y allí vamos a hacer arroz blanco. Las salchichas con la salsa de ayer. Y no tiramos comida. Ahora vamos a dejar que se reduzca un poquito, mientras se hace el arroz. Bueno, a mirar, pues así queda el platito de arroz blanco con su salchicha y su salsita. Buen día. Bueno, hoy es 7 de junio, jueves. Hemos desayunado y David se ha duchado, así que me voy yo a la ducha con todos estos pelos, que me tengo ya que ir quitando estos pelos. Bueno, pues nada, no hemos duchado. Así que al pelito no me vamos vestido para si habíamos David estado vestido. Pero al final no hemos salido. Me he quedado aquí y vamos a comer pollito a la cerveza, que no se sobró, que ya sé que todavía queda, que está un montón. Con verduritas que estoy haciendo la olla a horno, que me ha dejado comitita. Y bueno, pues David ya ha comprado saladilla al paradero, de la granja. ¿Cuánto te ha costado? 60. Así que bueno, pues nada, seguimos con el día. Ya tenemos la comida preparada, os la voy a enseñar, ¿vale? El pollo a la cerveza del otro día y hemos hecho la verdurita en el horno, en la olla a horno. Y mirad qué pinta, por favor. Mirad el plato de Dalí, espérate que está echando agüita. ¿Está echando vino blanco? ¿De restaurante Dalí? Mirad qué plataco, por favor. Y mirad, bueno, pues venga, vamos a comer. Madre mía, qué bueno que estaba la verdura. En verdad, la receta va con pollo, que por cierto la tenemos en el canal, la dejo en una tarjeta, porque es una receta súper buena. Y si bueno, no tenéis este tipo de ollas, pues las podéis hacer en el horno igualmente. Pero esa olla le da un sabor, entonces se la he pedido a mi tía, porque mi horno, esas cosas no hay. Mi horno para calentar una pizza, unos canelones, cosas así, sí, pero para verdura y pollo y todo eso, la verdad es que no lo hace nada bien y además tarda un montón. Entonces, tengo el horno de fuego. Pero qué pasa, que ahí tienes que poner primero la parte de abajo y luego la parte de arriba y te has quedado un rollo. Y la verdad es que ha salido súper, súper bueno. Y nos ha sobrado un poquito para comernos mañana con el choco de la plancha, con otra carne o con el atún. Eso, nos lo vamos a comer con el atún mañana. Así que nos lo comeremos mañana con el atún. Y nada, pues ya está, que vamos a comernos postre. Un sesito de choco. Y nada, voy a descansar. La verdad es que estamos pasando aquí esta semana gustico, tranquilo, estamos teniendo tiempo para nosotros. Y la verdad es que estamos contentas. Y bueno, ya he contactado a las chicas del sorteo conmigo, estamos preparando la cajita y estamos muy contentas. De alguna manera, yo grabaré todo lo que lleva la cajita y os la pondré una vez que ya esté enviada y la ya le dejo a ella. Así que nada, a terminar de comer el postre. Buenos días, hoy estamos ya viernes, día 8 de junio. Nos hemos levantado hace un ratito, hoy tiene David que ir al dentista para que le quite los puntos. Y yo para que me vacune. Así que hoy estamos de médicos toda la mañana. Y nada, estoy aquí mirando a ver a qué hora tengo yo la cita. Porque sé que la cogí justo más o menos para después, cuando es terminar de la muela. Así que... Y bueno, dice que tiene algunos puntos para afuera, ¿no? Sortados, ¿no, David? A las 11 y cuarto la tengo yo. Consulta 3. Así que bueno, pues nada, que nos vamos a ir ya mismo, porque son las 10 ya. No queremos llegar tarde. Mi nevi, como patilla coja, tardamos más en llegar. Bueno, pues ya fuimos al dentista y David que ha pasado. Me han quitado las puntas, entonces me han dicho que me tengo que seguir lavando la boca con agua y ya. Me han dicho que me tengo que cepillar mejor los dientes. Eso. Y qué más. Ya está, ¿no? Ya está tú. Luego te has ido con tu abuela. Luego hemos ido abajo a ponerme a mí la vacuna, que hoy por cierto no me he enterado, aunque luego me ha empezado a leer un poquito más. Él ya se ha ido para la casa y yo me he ido con mi abuela abajo y a recoger una pulsera que tenía allí. Y ya hemos venido. Entonces, como yo no había desayunado nada, mirad, y se ha venido corriendo para comer. ¿Te has comido algo? Yo sí, un vaso de leche y un bocadillo de pechuga de pavo con queso. Con razón te has venido tan rápido y yo sin desayunar, ¿no te doy pena? Claro, pues, ¿desayunar? Ya a la hora de comer. Ya a la una no voy a desayunar. Es la hora de comer. Me he comido unos canapés de estos de un premio de mercado. Sí, quizá hincho de canapés. No, me he comido dos. Sí, dos. O tres. ¿Tres? Tres. ¿Dos de sobrasas de unos jamón? No, porque en ocho había más. Tres, ya callada. Pero por qué estás comprando, estás comiendo por más los cinco o seis. Y a mi hija se los dos, y los bikinis, y los dos que no les gustan. Te vas a caer. Anda aquí. Es que, hombre, había solo dos de sobrasada. Anda aquí. Usted tiene que comer yo. Y dice que no has desayunado. Ah, bueno, pero eso no has desayunado. Desayunamos de leche con tus tostadas. No, eso no lo has desayunado. Eso es un charsis de canapés. Anda, calla ya. Ah, sí, bueno, pues, nada. Y ahora me acabo de saltar en el Netflix que hoy es. El último episodio de Sense8, que es una serie de Netflix que me encantó. Y hemos tenido que esperar casi cerca de un año. Luego me dicen que te maltrato, pero es que no para. Casi cerca de un año para que pongan el final de la serie. Vamos a ver lo que son las unas. Y hoy, ¿qué hay que comer, David? Hoy hay atún. Atún. ¡Ay, Dios mío! Hay atún y verduras al horno. De las que hice ayer, de las verduras que hice ayer. Vamos a comerse y atún a plancha. Así es como poner la serie. Y nada, a viernes que estamos. ¿No te has puesto, no te has quitado la ropa? Bueno, y luego iremos a comprar el Carrefour, que ya se ha ido el cheque ahorro. Y luego iremos a mi casa con un burratillo con mi sobrina por la noche. Ya se ha posicionado. ¿Pero qué mira? Está mirando la pared escamogónica. ¡Ay, qué mira de reojo! ¿Qué estás mirando? ¿Rocky? ¿Qué? Venga, vamos a ver. ¿Ya? ¿Qué miras? Él quiere los dos bikinis. ¿Quiere los dos bikinis que te quedan? Dame uno. No, ya te has comido diez. ¡Ay, sí, ya! ¡Ya vamos por diez! ¿No? Tío, dame uno. ¿Por qué medio? ¡Oh! ¿Por qué? ¿No me da uno? Yo tengo uno a la misma. Medio, medio, uno. Venga, toma, toma. No es broma. No, pero no quiero, no quiero. Vamos a ver. ¡Sensei! ¡Sensei! Y bueno, pues aquí está la comida de hoy. Un trocito de atún con la verdura que hicimos ayer en la olla horno. Que nos sobró. Yo tengo un trocito más pequeñito y David tiene un trocito más grande. Y nada, a comer. Es que David todavía no ha traído su plato. Está en ello. Bueno, pues nada, nos fuimos a casa los padres de David. Ya hemos vuelto. Vamos a ver hoy los Jits y King. Y bueno, tenemos medio bocadillo de morcillita que sobró del otro día. Y las costillitas de barbacoa que ya se han hecho. Cuatro minutos al microondas. Y mirad cuánta barbacoa tiene. La verdad es que la pinta es súper buena. Y el olor también. Así que ahora cuando las probemos diremos qué tal porque ahora mismo están achicharrando, ¿vale? Así que nada, vamos a comer ya. Bueno, las costillas estaban deliciosas porque la salsa de barbacoa no es una salsa de barbacoa de estas de bote. Se ve como más casera, está buenísima. La carne se deshace, se evade el hueso súper fácil. Está muy jugosa, trae ocho. Y es verdad que es un poquito carito, pero bueno, para un caprichito. Pero vamos, que están riquísimas. Con deciros que David se ha bebido la salsa. Mira, mira mi mano. Mira mi mano de salsa. David se ha bebido la salsa que quedaba. ¿Qué os parece? Bueno, la recomendamos 100%. Tenéis que probarla. Chicos, pues nada, ahora vamos a ir ya a la cama, que ya han terminado lo que hice aquí. Son las dos y cuarto nada más y vamos a ver arriba, que mañana no hay que madrugar que no, David. No. Mirad. Un secreto de mi David, para que lo sepáis, es que este malo, paticojo, manco, lo que sea, él antes de dormir tiene que dejar el sillón arreglado. Para que mañana, cuando él se despierte, pues este sillón apañado. ¿Qué os parece? Bueno, es seguro que tiene. ¿Y tú qué vas a dejar apañado para mañana, Rocky? ¿El comero que la deja vacío? El comero. Qué chique guapo. Si es que tiene un porte. Qué chique porte. Y que le como. Y que le como la villa, madre. Está muy tranquilo, ¿no? Está muy relajado. Yo creo que es que tiene sueño. ¿Tiene sueño? Sí. Y bueno, pues nada, ya hemos contado un secretillo de David. Y nada, nos vamos para arriba. Hasta mañana. Buenas noches. Hasta mañana, David. Buenas noches. Uy, adiós. ¿Qué haces? Venga, y hasta mañana. Buenas noches. Hasta mañana. Buenas noches. Hu, mi, 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 mi. Humans are taking advantage of each other and of the earth. And now as our brains begin to evolve, I wonder if we will all realize what this is worth. Will we solve the equation of birth? I say yes, it only makes sense beyond cents and dollars. Back to the beatmakers and potters. Back to the origins of our fathers of freedoms. Not least. I say yes, it only makes sense beyond cents and dollars. I say yes, it only makes sense beyond cents and dollars. Gracias.